Bueno, acá Emanuel Anse de Tandil, ganador de la primera fecha del campeonato regional de la Copa Run Store, así que bueno, contanos cómo fue la carrera y qué sensaciones te quedaron. Ah, sensaciones buenas, después de mucho tiempo sin correr un cross, me volví a encontrar conmigo, la verdad me sentí bien en el circuito, duro, ya, con mucho viento, y bueno, me salió bien. Bueno, unos rivales parejos, y la carrera fue pareja todas las cinco vueltas, así que eso le daba también buen nivel a la carrera. Sí, sí, con la gente que se corre siempre, que está en punta, ya conocidos acá, hemos corrido miles de veces, y bueno, nada, fue exigente, me pude deshomber recién en los últimos metros y quedaron con la victoria. Bueno, ahora con expectativas para la segunda fecha. Seguramente, sí, seguiré entrado tranquilo, y bueno, hacer lo mejor posible la segunda fecha también. Bueno, gracias. Vamos, Juan.